Con una diferencia del 5,4% en los votos, la demócrata Kathy Hochul hizo historia al convertirse en la primera mujer electa a la gobernación del estado de Nueva York. Esto se convertirá en un lugar donde los derechos fundamentales están protegidos y las mujeres puedan tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos. La campaña de Hochul se centró en la protección al aborto. Su rival, Lee Zeldin, quien le apuntó a bajar la criminalidad, no había reconocido la victoria de la demócrata. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer. El primer paso es ver cómo llegan todos estos votos en el transcurso de las próximas horas, especialmente en todo Long Island. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schomer, retuvo su curul y se convirtió en el primer neoyorquino en ser reelegido por quinta vez. Leticia James repitió como fiscal general y ratificó su voluntad de investigar las empresas del expresidente Donald Trump. A las empresas más poderosas y a las personas que creen que están por encima de la ley no lo están y esta fiscal general los hará rendir cuentas. Cuatro contiendas a la Cámara de Representantes a resaltar en el estado quedaron en manos de los republicanos. El distrito 17 que perdió el demócrata Sean Patrick Maloney contra Mike La vacante que había dejado el vicegobernador Antonio Delgado la ganó el republicano Marcus Molinario, derrotando a George Riley. La silla que dejó el demócrata Max de la Pia al no lanzarse a la reelección y que ocupó el republicano Nick Langworthy y la derrota de Lauren Gillen contra el republicano Anthony Desposito constituyeron un giro importante para la aspiración republicana de obtener la mayoría de la Cámara Baja.